El hacinamiento escolar en el país es un tema que viene siendo denunciado por el Gremio de Educadores, pues parece insólito que con el paso de los años aumente la cantidad de estudiantes y no se realice una inversión en la construcción de nuevas aulas que garanticen espacios propicios para el desarrollo del proceso formativo de los niños, niñas y adolescentes. Por supuesto, a nivel departamental y local no es la excepción, pues diariamente los docentes deben dictar sus clases a un total de 45 o 50 estudiantes en una misma aula, lo que claramente crea un sinnúmero de condiciones a las que se enfrentan tanto alumnos como docentes. Los rectores han señalado que se ven en la obligación de aceptar a todos los estudiantes como parte de una orden del Ministerio de Educación, sin importar si se cuenta o no con la infraestructura correspondiente. Los padres de familia han mostrado su preocupación ante esta situación, pues sus hijos se ven expuestos al contagio de enfermedades que también son propagadas en sus hogares. La construcción de nuevas aulas y el fortalecimiento de la planta del personal docente son algunas de las exigencias que realizan tanto alumnos, educadores y padres para que se logre dar una solución a esta problemática.